Presentamos la nueva AirPort Time Capsule de 3 y 2TB, la solución de Apple para las copias de seguridad inalámbricas para nuestros Mac, aunque como veremos es capaz de muchas más cosas. Incluye el protocolo ACE para conseguir una red Wi-Fi el triple de rápida de lo normal, alcanzando velocidades de hasta 1,3 GB por segundo. Con un diseño renovado, una configuración sencilla y la posibilidad de compartir en red discos duros e impresoras se convertirá en una imprescindible en la oficina o en casa. Dispone de un puerto de alimentación, un puerto Ethernet para conectarlo a nuestro router, un puerto USB para compartir discos externos por USB o compartir impresoras e imprimir desde cualquier parte y 3 puertos LAN GB Ethernet para conectar, otros AirPort Express o lo que necesitemos para conectar a nuestra red de nuestro nuevo AirPort Time Capsule. Es ligero, elegante y con mucha potencia para centralizar nuestras copias de seguridad por Time Machine de todos nuestros Mac. Podremos configurarlo desde la utilidad AirPort del Mac o descargando la aplicación gratuita de Apple para iPad y iPhone. Vamos primero a verlo desde el Mac. La manera simple de configurarlo es desde esta primera pantalla en donde creará su red, pero si pulsamos en otras opciones vamos a ver que tendremos la posibilidad de crear una nueva red Wifi, por ejemplo, para que la usen nuestros hijos, nuestros invitados o para cualquier uso que necesitemos. También podremos añadir el Time Capsule en una red existente que nos permitirá incluso ampliar la señal inalámbrica de otro dispositivo AirPort de Apple. O también podremos reemplazar un dispositivo existente para por ejemplo migrar toda nuestra configuración de otro Time Capsule más antiguo que ya tengamos y no queramos perder tiempo configurándolo todo de nuevo. Nosotros tenemos otras bases AirPort configuradas, pero rápidamente aparecerá el nuevo Time Capsule para unirse a nuestra recién alámbrica Wifi. Desde la aplicación gratuita de Apple, AirPort, también podremos gestionar nuestro nuevo Time Capsule. Al igual que hemos visto en el ordenador, podremos ver todo el entramado de nuestra red y configurarlo. La nueva AirPort en Capsule está disponible en 2.7TB y la tendréis disponible en katuin.com